Vamos allá, vamos a cantar porque aquí a todo el mundo le hace falta que se le dé algo, ¿no? Y dice mira... Y hace falta que las cosas se nos den, cambiar un poco los días locos, mirarte de una vez Y hace falta que las cosas se nos den, vivir en grande, cambiar en grande para sentirme bien ¡Vamos! ¡Vamos! Y hace falta que las cosas se nos den, cambiar un poco por tu lado también Hoy volvieron a la luna, uno tipo con fortuna, otra guerra está empezando y el querer se está acabando Yo tratando de sobrevivir en estos tiempos que me han olvidado para ti Hacerte feliz ya no sé, falta que las cosas se nos den Cambiar un poco tus días locos, mirarte de una vez ya no sé Falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para sentirme bien Hoy quiero escribir mi historia, quiero cambiar la memoria Que se me vuelve este mundo, que cambien los tiempos, que cambien los mundos Solo me voy a ocupar de ti, solo me interesa saberte de mí Y si esto es loco, me importa, loco, que quiero ser feliz Voy tratando de sobrevivir con lo que queda Tengo ganas de todo cambiar, pero si un día Hace falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para mirarte de una vez Hace falta que las cosas se nos den, cambiar un poco, volar un poco, mirarte de una vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hace falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para mirarte de una vez ya no sé Hace falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para mirarte de una vez ya no sé Hace falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para mirarte de una vez ya no sé Hace falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para sentirme bien Hace falta que las cosas se nos den, que tus locuras no tengan cura para mirarte de una vez ya no sé ¡Muy bien!